Nayaj, anguyaskayatua, voto, jacuñaz, janjacuñaz, mayaquichispay, sasina, ucampeja yaticua, tagpach boliviano, jacuñaja, caokir, yao, saviñacatija, tagpachanitaki, utjayataki, uxan cañaza. ¿Usted entiende algo, don Tico? Ni, papa. ¿Quiere decir, pues, que ustedes lo están obligando a votar y a que sea jurado electoral? No, 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 digo que voy a ir a votar con convicción, con alegría, porque quiero ser parte de mi país, porque si voto, yo decido. Tribunal Supremo Electoral Hola, queridos amigos, mi nombre es Frank Cuba, soy notario electoral. Estamos haciendo una invitación muy importante a todos mis compatriotas bolivianos que viven en el área de Long Island, Jersey, New York y Monérico. Este 12 de octubre se realizarán ya las elecciones para elegir a los octubre gobernantes y queremos que ustedes participen porque ustedes tienen derecho al voto. Ustedes son la voz de nuestra Bolivia, son el sentido de nuestra amada patria. Queremos que estemos lejos, queremos que participen porque es el derecho suyo de venir a votar y además un voto cuenta. Vengan a este 12 de octubre que los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.